Muchas gracias José Daniel, y aquí estoy en medio de piñatas, aquí estoy en medio de piñatas con otro gran artista, otro gran emprendedor, Luis Alfonso Marín Sandí, así es, está con la mamá Luis Alfonso, es vecino de San Antonio, aquí de San Antonio de Escazú, estudiante duodécimo año del Liceo de Escazú, destaca porque hizo una actividad académica, una oportunidad de desarrollo personal y familiar, o sea, de una actividad que lo pusieron a hacer, dijo, aquí está, y el emprendimiento consiste, como pueden ver, en la elaboración y venta de piñatas temáticas, en donde junto con la familia realiza las diferentes etapas de la confección de manera, con mucha disciplina, véanlo, vean el detalle de las piñatas, y es un ejemplo muy valioso de la unión, no solo ustedes como familia, sino también del gobierno local, de la municipalidad de Escazú, con su población, con sus personas con discapacidad, donde les está abriendo todas estas oportunidades para que puedan desarrollarse como personas activas. Luis Alfonso, que lo veo muy concentrado, hay que entregarlo ahorita, ¿esa es para allá o no? Él es así, él es donde se concentra en su trabajo, cuesta sacarlo de ahí. ¿Cuál es la discapacidad? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Silvia Sandí. Silvia Sandí, ok. ¿Cuál es la discapacidad de Luis Alfonso? Alfonso tiene una condición de problemas auditivos, él no tiene, él no habla, él entiende algunas señas del ESCO, pero se refuerza con pictogramas, para poder trabajar con él y hablarle. También tiene conductas autistas y prácticamente esa es como la discapacidad de él, pero yo no lo veo así como tal, porque vieras que él… Si usted me dice, o sea, yo lo veo él trabajando y usted me dice que tiene discapacidad, yo le digo, o sea, ¿a dónde? Sí, el historial médico de él es grandísimo, viera. Uno, a veces yo me quedo, ¿qué otro? Bueno, son tantos, ¿verdad? Este, cognitiva, sensorial, pero eso no le ha limitado a él a luchar en la vida, es un luchador. Yo siempre le he dicho que él es el ejemplo de la familia. Este proyecto nació este año porque se va a graduar, hicieron un proyectito en el colegio, por medio de la pandemia no se pudo realizar en el colegio, entonces nos mandaron los folletos y el tutorial de hacer piñatas. Al hacer la primera, vimos lo fascinado que él estaba con… porque él tiene mucha habilidad de la motora fina. Eso estoy viendo. Sí, entonces, este, vieras que hicimos uno, dos, tres, y vimos que él, sí, rapidísimo, sí se le apoya con, este, las imágenes de la piñata, los colores, o el paso a paso, que es lo que tiene que seguir, y de ahí se le hizo una página, este, en Facebook, y ahí es donde promocionamos las piñatas y ahorita estamos trabajando toda la familia porque nos han llegado, este, pedidos, este, grandes, y, y él es súper caro. Tengo tantas cosas que quiero preguntarle. Primero díganos, ya que hablamos de, de lo de Facebook, dime cuál es la página de Facebook para que la gente ya vaya viendo los trabajos. La página se llama Creaciones L. Poncho. ¿Creaciones? L. L, o sea, L, la L, nada más. La L de Luis, ajá. Ajá. Poncho. Concho de, de concho, que no sea concho. F, poncho, poncho, aquí está la imagen, ahí hay una. A ver, para ver. Ajá. A, L, poncho. L, poncho, sí. Ah, ok, Creaciones L, poncho, así aparece en Facebook. En Facebook, ajá. Ok, para que lo busquen, igual el WhatsApp es 57016973. Ve, él, él no se dice esta forma, él sigue trabajando. No, no, yo estoy viendo que aquí, lo menos que me está dando es pelota mía, yo decía, me está ignorando. No, 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 él cuando trabaja, él es, es muy aplicado y lo que le gusta, lo que le gusta. Contame, bueno, contanos, perdón, contanos, porque aquí está, todo Escazú está viendo, Costa Rica lo está viendo y si no lo va a ver también en la página de la Municipalidad de Escazú. ¿Cuál fue esa primera piñata que hizo, que a quién se le ocurrió y cuál fue el proceso? Porque los mandan a hacer una piñata y no sé si a veces en nuestras mentes cerradas decimos, no, ¿cómo va a hacer una piñata? Sí, sí. Y me imagino que fue sorpresivo para ustedes ver la capacidad que tenía él. Sí, yo a él le reforcé viendo videos de piñatas, bueno, empecé a buscar, porque igual yo en la vida había hecho una piñata y para hacerla con él hay que, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos a ver, hicimos una, un mini, una mini y nos quedó tan linda, vieras que escogimos los patrones, los hicimos, los armamos, igual como todas estas, vamos viendo las imágenes y las vamos creando y entonces él se encarga de pegar y hacer todo. Los detalles en veces más finitos le ayudo yo, pero realmente él prácticamente hace toda, toda la piñata. No, es que vean hasta lo detallista que es. Muy detallista. Que se encontró una de esas tiras, como lo estamos viendo, una de esas tiras venía más recortada. Dijo, no, no, aquí entonces primero le pongo, pongo esta la tira y después busco la otra parte. Sí, este. No, y hasta hace toques como que ya está, o sea, listo, sigo. Sí, sí, y él no, no, este, vieras que, bueno, ya perdí la cuenta de las piñatas que hemos hecho. Más bien hay veces que yo me quedo así, ¿qué lo pongo a hacer? Porque, digamos, yo le ayudo a él a armarla, a buscar el cartón y en veces no tengo el material y entonces él se queda, ¿verdad? Como por medio de la pandemia, no, él no es una persona que salga ni nada. Yo soy la que le busco el material, voy y compro las cintas, todo lo que se ocupa. Pero cuando no tengo, entonces vieras que sí, él, este, ya se pone ansioso, ¿verdad? Que él quiere tener material para trabajar en la casa. Qué bueno. Tengo, digamos, la otra pregunta que tengo es que lo rescato. Por cierto, vieran qué lindo lo que dicen las camisas que están usando ellos. Y dice, yo me apunto a la inclusión, camisas que hizo la Municipalidad de Escazú. Que de verdad que, repito, hay que darles un aplauso a la Municipalidad de Escazú. Que vale volver a decir que tiene una política municipal de discapacidad, donde lo que busca precisamente es accesibilidad, inclusión, dar las oportunidades para el desarrollo social, cultural, económico, deportivo, recreativo de la población con discapacidad. Y en el caso de ustedes como familia, es muy importante porque, veis, ustedes han apoyado a Lucho. Y los terminó sorprendiendo con algo que hasta, pues, no sé hasta dónde, se está convirtiendo hasta un emprendimiento familiar. Vieras que a mí me preguntaba, Alfonso tiene amiguitos con otras discapacidades, y al ver a Alfonso trabajando, se han emocionado. Y me dicen, doña Silvia, ¿usted cuándo nos enseña a hacer piñatas? Y la idea es como que este emprendimiento pueda, Alfonso, traer a esos muchachos, y que igual que él, hagan piñatas, y quien quita, ¿verdad?, una pequeña empresa entre ellos, y puedan, ¿verdad?, salir. Ahorita es que estamos en pandemia y cada quien en su casita, ¿verdad? Pero la idea es como que esto que está haciendo Alfonso le pueda dar la oportunidad a otros de un trabajito, ¿verdad? Y ellos están motivados al verlo a él, ¿verdad? Que yo, cada piñata, tomamos la foto, la subimos al Face, y vieras que, este, es muy, muy gratificante verlo, lo, 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 lo feliz que él es con lo que está haciendo. ¿Cuál es la piñata más complicada que han tenido que hacer, la más grande? Bueno, nos pidieron un dinosaurio, dinosaurio Rex, vieras que, sí, pero ahí entre todos, mi esposo tiene muy buena, este, para llevar al arte, entonces, nos apoyan eso, porque, sí, un dinosaurio Rex, nos han pedido, esto es un control de play, entonces, aquí yo le, le bajamos las, las imágenes, y entonces, para ponerle a él, que él recorte, y las vamos, este, armando, ¿verdad? Pero, sí, este, nos, Alfonso nos sorprende, y la municipalidad, yo le agradezco mucho todo el apoyo, eh, con los profesores que ellos dan, Alfonso está también en el Comité de Deportes, está en natación, sí, le fascina mucho natación, está en artes también, eh, lo que es pintura, eh, él, tiene unos cuadros preciosos, sí, cualquier detalle, él. No, es que, perdón, yo, yo sé que con la mascarilla no se ve cuando uno se está riendo, pero lo que me da risa es ver lo detallista que es, que le quedó como una cosita afuera, agarra las tigueras, porque no, tiene que quedar perfecto. Al lado suyo hay una, esa, es de un transforme, que estamos haciendo, la, la, la amarilla, la que está. Ah, bueno, pero voy a enseñarla, esta es de Superman. Ah, sí, esta es de Superman. Estamos en cual, estamos en esta, ahí estoy. Esta otra, ajá. Y esta. Y esta, la empapeló, y él no le, o sea, veanla que todos los papelitos están súper pegados, esas piñatas no las revienta cualquiera. Nos mandaron un video de una de las piñatas que él hizo que, que no, no la podían reventar hasta un cuchillo y le pusieron porque, para poderlas abrir porque son piñatas fuertes, entonces, no se van a llevar una piñata de Alfonso, que se les va a reventar en la primera. A la primera. No, son piñatas de verdad, este. Vea, doña Silvia, le tengo que decir una cosa, mi hijo cumpleaños ahora es 18 de diciembre, así que voy a ver si. Nos busca y ahí se las enviamos. Es más, le voy a poner el reto de, quiere esta de Mandalorian, esta, la nueva serie esta de Star Wars. Ah. Ese va a ser un reto bonito, pero no, es más, pero ya que me estoy embarcando, dígame una cosa, ¿y cuánto cuestan las piñatas? Bueno, van desde los 3,500 y ahí dependiendo de las pequeñitas, 3,500 hasta, bueno, dependiendo de la dificultad, ¿verdad? Pero realmente tratamos de que en estos tiempos disfruten en la familia y no, ¿verdad? Hemos llegado a cobrar la más cara en 7,000 colones. No, no, es más, desde ya le digo que voy a hacer la piñata de la fiesta, amigo, que obviamente no puedo invitar a mucha gente, no se puede, pero ahí no le va a molestar una piñata, aunque la reventemos ahí entre él y yo, pero le voy a mandar la foto para ver y lo voy a publicar también en mis redes para que vean la piñata de el Mandalorian. Yo se lo agradezco, visita nuestras páginas y ahí hacemos el contacto y con mucho gusto. No, más bien, regálame el afichito, este yo me lo llevo y se los voy a recordar nuevamente. Creaciones L. Poncho, Creaciones L. Poncho, tal vez ahí nos hacen el acercamiento para que no haya duda, porque es L. Poncho. Ajá, apóstrofe. Por aquello que no les aparezca, entonces mejor ahí se ve, Creaciones L. Poncho, ahí lo encuentran en Facebook, ahí está el número de WhatsApp también, como lo tengo al revés, no lo puedo ver, pero ya se los voy a decir, pero ahí lo tienen, ahí encuentran ustedes estas bellezas, de verdad. Esta es una entrega para el sábado. Para el sábado. Para el sábado. Qué bien. Hicimos una rifa en la página y un niño fue el favorecido y nos pidió un control de play, entonces Alfonso ahorita está confeccionándole el premio al niño. Increíble, verdad. Y vieras que nos ha ayudado mucho en la familia en este tiempo, ¿verdad? Porque nos movió económicamente fuerte, pero vieras que esto, increíble, hemos salido adelante. No, no, por eso les digo. Ahora, ¿y quién es el que manda en la empresa? ¿Luis o ustedes? Bueno, Luis. ¿Quién es el jefe? Él es el jefe. Yo lo veo como que él es el jefe. Él se concentra de trabajo. Nadie le puede quitar su... Si él empieza un trabajo, él está, y yo guarde tocarle algo, porque eso sí tienen ellos muy... Que lo de ellos es de ellos y nadie se los puede tocar, ¿verdad? Entonces... Vea, Silvia, doña Silvia, yo quiero rescatar algo. La verdad es que cuando uno ve estas... estas piñatas, muchas personas jamás se imaginarían que las está haciendo una persona con discapacidad y que esa persona con discapacidad con este emprendimiento también ha incluso unido más a la familia, que no tengo ninguna duda que es una familia unida, pero las está uniendo con un trabajo, con un emprendimiento. Entonces, qué importante es realmente tomar estos ejemplos para mostrarle al mundo, no solo a las personas de Escazú, sino ni a solo Costa Rica, sino al mundo, de que una persona con discapacidad nunca va a ser un obstáculo. Hay que darle las herramientas, darle la... Abrirle esas puertas que ellos necesitan para desarrollar todas sus habilidades, porque Alfonso tiene habilidades que, bueno, yo creo que todavía tiene más y las tiene ahí escondidas porque hay que explotarle más. No, no. Ya después de ver esto y puede hacer cualquier cosa. Sí, sí. O sea, lo que se le ocurra. De verdad que mis respetos para ustedes como familia, para Luis Alfonso por esto y a la Municipalidad de Escazú. No me va a cansar de decirlo. Sí, claro. Porque al César, lo que es del César y estos programas que están haciendo. Casualmente, con varios, y yo lo digo así, colegas con discapacidad que tengo, hace poco estábamos hablando de lo que le hace falta a la ley 7600, un montón de cosas que faltan. Y precisamente uno de los temas que hablamos, que carece la ley, que hace falta en este país, es esto. Es que la persona con discapacidad no es que necesita poner la mano y deme. No, no, no. No, no, no. Es deme, sí, pero deme las herramientas, deme el vehículo para poder llegar a donde quiero llegar. No, no me lleve. No, no. Déjeme llegar. Ellos están deseosos, deseosos de aprender y esta municipalidad, yo tengo mucho nomás de otros cantones, de verdad, o de provincias que se asombra de ver lo que esta municipalidad da para ellos. Alfonso, él, bueno, por medio de la pandemia los colegios cerraron, pero la municipalidad le da el bus, lo llega, lo recoge a la casa, lo lleva y lo trae gratuitamente. Entonces, son cosas que uno agradece porque ellos socialmente son personas que necesitan ese apoyo, ¿verdad? De poderse soltar, de poder ser quienes son y vean, ahí está. Perfecto. Bueno, eso es parte de los servicios que ofrece la municipalidad de transporte a las personas con discapacidad y los que estén interesados pues tienen que buscar las páginas, las fuentes de la municipalidad, llenar un formulario y con eso la municipalidad les ayuda. Doña Silvia, muchísimas gracias y de verdad, palabra de renco, como digo yo, que le voy a pedir ese mandaloreano para la fiesta de cumpleaños de mi hijo y a Luis Alfonso, no sé, Luis, Lucho, súper, súper bien, y ahora sí, y lo terminó. Nos vamos con José Daniel con piñata casi terminada. Así es, así es, Domingo, impresionante, realmente hermosísimas estas piñatas de Luis Alfonso y de Silvia, la verdad es que es impresionante el talento de Luis Alfonso y el talento de estos muchachos con los que hemos compartido hasta este momento, el talento de Giancarlo, el talento de Hernán, verdaderamente impresionante y también le agradecemos a las personas que nos están siguiendo en la transmisión, Doña Laura Hidalgo nos dice, grande Silvia y Alfonso, muy cargas y sobre admirables la calidad de vida que ella le da a su hijo. Laura Azofeiva, bravo Alfonso y un gran saludo a su madre Silvia Sandí, un ejemplo de que arte no conoce de límites, adelante. Doña Isabel Chávez nos manda sus saludos también, Doña Laura Hidalgo nos felicita y nos dice que sigamos adelante y todas estas personas que nos acompañan, Doña Sandra Álvarez, muchísimas gracias, estamos muy agradecidos de contar con su compañía esta noche en...